Buenas noches, don Javier. Mucho gusto. Encantado de que nos acompañe. Empecemos por este último aspecto. ¿Qué le parece que Pedro Sánchez no haya ido a la sesión de control, haya preferido irse a Bruselas? ¿Es un desprecio al Poder Legislativo? Es un desprecio al Poder Legislativo. Entiendo que hay obligaciones, obviamente, también con Europa, pero también se pueden llevar a cabo de manera telemática, teniendo en cuenta la grave situación y la grave crisis en la que se encuentra España. Pero partimos también de un precepto que es que a Pedro Sánchez le da exactamente igual lo que ocurre en España mientras él pueda mantener su sillón de Moncloa. Ya nos tiene acostumbrados a muchas sinvergonzonerías y esta es otra más para sumar a la lista. Pues vamos directamente al asunto que nos ocupa, al peaje que el presidente sigue pagando a los separatistas. Resulta que el ministro ha anunciado que la próxima semana inician los indultos a los secesionistas catalanes condenados por sedición. ¿Qué le parece? Una clarísima concesión, ¿no? Es algo que ya venía desde los mismos pactos de investidura. Él ya sabía que tenía que pagar ese peaje y, obviamente, la sartén ahora quien la tiene por el mango es, obviamente, Esquerra Republicana para poder aprobar unos determinados presupuestos. Pero, como digo, esto ya se sabía desde que pactaron para poder formar gobierno. Bueno, obviamente, el nombrar a Dolores Delgado también como fiscal general del Estado, pues también servía, era una herramienta más para poder blanquear todos esos delitos de secesionismo catalán. Y no olvidemos que para Esquerra Republicana también es una baza fundamental de cara al proceso electoral que viene en Cataluña. Porque, obviamente, si consigue ese indulto para los condenados o presos del proceso, pues, obviamente, se presenta con unas cartas de relativa victoria frente a sus opositores en las elecciones próximas que van a Cataluña. Don Ignacio, usted y yo, en multitud de ocasiones, hemos tenido ocasión de comentar lo ilícitos que son esos políticos que mienten. Pero es que a Pedro Sánchez le hemos vuelto a pillar con una nueva mentira. Hace un año aseguró que los condenados cumplirían íntegramente su condena. Y ahora ya estamos tramitando el indulto. La verdad es que lo que Pedro Sánchez no dijo era si ese indulto, si iban a cumplir la condena íntegra en función de cómo se les había penado o iban a cumplir la condena íntegra de lo que ellos estipularan. Lo que sí que está claro es que es un atropello, obviamente, contra el sistema democrático, contra el sistema de justicia y pone ya no en riesgo la propia secesión o la propia unidad de España, pone en riesgo la propia democracia. Porque estamos viendo cómo ni siquiera a través de medidas parlamentarias, ni siquiera a través de medidas judiciales, se está pudiendo frenar todo el atropello que está teniendo el presidente del Gobierno y sus socios para acabar precisamente con la unidad de España y para, lo que es más grave, llevar a cabo un cambio de régimen. Entonces, la única solución que puede haber a eso, cuando la democracia no tiene las herramientas suficientes, es la presión social. Yo creo que ya va siendo hora de que la derecha, cuando hablo de la derecha me refiero…, voy a quitar a Ciudadanos, porque Ciudadanos va en función de intereses partidistas, igual que nosotros, pero sería necesario que tanto Vox como el Partido Popular llegasen a un acuerdo de utilidad de mínimos, ya no hablo de máximos, sino de mínimos, y que sacaran a toda su gente a la calle, ya que la izquierda habla tanto del poder del pueblo y de la palabra del pueblo para poder tomar decisiones, que la derecha sacase a toda la gente a la calle para hacer presión contra este gobierno, porque si no, estamos condenados a un país y a un futuro comunista que puede ser lo más triste que pueda haber dentro de un gobierno. Sáqueme de dudas, don Ignacio, ¿en qué país podemos encontrar a un presidente que pacta con aquellos que lo que pretenden es justamente destruir su propio país? En ninguno, porque si uno revisa las legislaciones de Alemania, de Portugal, de México, incluso en el país en el que yo vivo, todos los partidos tienen, obviamente, un sentido patriótico que, por desgracia, en España no existe, pero es que, además, en las legislaciones de esos regímenes están ilegalizados todos aquellos partidos que atenten contra la unidad de la patria, cosa que en España no sabemos por qué no ocurre, pero hasta que no haya un cambio de mentalidad, cosa que va a ser muy difícil, porque el relato ya sabemos quién lo domina, y hasta que no haya tampoco un cambio en el sistema de reparto electoral, las cosas van a seguir exactamente igual. Señor de Moya, ha mencionado usted la necesidad de que la derecha camine conjuntamente, que PP y Vox puedan actuar de manera conjunta. Eso me lleva a formularle una pregunta al margen de todos estos temas, que es la moción de censura presentada por Vox. Finalmente, sabemos que será Ignacio Garriga, el candidato, el cabeza de lista por Barcelona, quien defenda esa moción, en vez de hacerlo el propio Santiago Abascal. ¿Qué opinión le merece esta decisión que finalmente han tomado en este partido? Bueno, partiendo de la base de que la moción de censura, como todos sabemos, casi al 99% no va a salir adelante, por parte de Vox la elección del candidato, la elección de Garriga para defender la moción, me parece muy acertada. Por varios puntos. Primero, porque va a poder posicionarse él como candidato de cara a las próximas elecciones catalanas, y por lo tanto va a poder vender un programa antes que otros lo hagan. En segundo lugar, salva de la quema mediática en parte a Santiago Abascal, que no sería lo mismo que él fuese quien la defendiera, a que la defendiera otra persona. En tercer lugar, suma otro liderazgo personal a Vox. Vox es el partido de España que tiene más liderazgos individuales dentro de la formación. Si vemos el PP, pues prácticamente Pablo Casado, si es que se le puede considerar un líder, yo creo que ejerce más autoridad que liderazgo, y poquito más. Y si vemos el Partido Socialista, un par de ellos, si vemos Podemos, solo hay una o dos Vox cantantes, pero Vox es diferente, entonces en ese sentido también le ayuda. Otro punto más es que Vox vuelve a estar en el… Va a recibir críticas, obviamente, porque va a salir el tema del racismo seguro. La oposición va a criticar a Vox porque pone a un candidato negro, a defender, una persona negra, a defender la moción de censura, tratando de limpiar ese apodo que tiene como partido racista, pero eso le beneficia a Vox porque sigue estando en los medios de comunicación y sigue estando dentro de una polarización que políticamente y electoralmente le puede beneficiar a futuro. Don Ignacio de Moya, director de D.O.D. Político, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos desde México, aquí en Los Intocables. Gracias a ustedes, un abrazo. Un saludo, muy buenas noches. Gracias.